El paso de migrantes por Guatemala es necesario para poder llegar a México y posteriormente trasladarse hacia Estados Unidos. Durante los primeros meses de este año, el desplazamiento de indocumentados ha sido menor en comparación con otros años. La mayoría de migrantes ha ingresado por las delegaciones El Corinto y Agua Caliente. Asimismo, han sido retornados por estas mismas fronteras. Estas cifras son parte de la base de datos del Instituto Guatemalteco de Migración. Comencemos con los extranjeros que ingresaron por Agua Caliente y El Corinto. Hondureños, 272 hombres mayores de edad y 128 mujeres, mientras que menores fueron 90 niños y 51 niñas. Nicaragüenses, 61 hombres mayores de edad y 9 mujeres, y menores de edad fueron cuatro niños y dos niñas. De nacionalidad cubana, fueron ocho hombres mayores de edad, cinco mujeres, mientras que menores fue un niño y una niña. Esto da un total de 632 personas que ingresaron por El Corinto y Agua Caliente. Ahora veamos los retornados por la delegación El Corinto, ubicada en Izabal. La cifra asciende a más de 600. De nacionalidad hondureña, fueron 261 hombres mayores de edad y 126 mujeres, 90 niños y 51 niñas, mientras que nicaragüenses fueron 61 hombres y nueve mujeres mayores de edad, mientras que menores fueron cuatro niños y dos niñas. Esto suma un total de 604 migrantes retornados por El Corinto. Pero este año hubo también extranjeros que retornaron por la frontera Agua Caliente, ubicada en Chiquimula. Veamos las estadísticas. Fueron 11 hombres y dos mujeres mayores de edad de nacionalidad hondureña, mientras que cubana fueron ocho hombres y cinco mujeres, además un niño y una niña. Esto suma un total de 28 personas retornadas por Agua Caliente. Estas cifras oficiales fueron las reportadas del 15, 16 y 17 de enero de este año, durante una caravana migrante que ingresó a Guatemala. Con el paso de los años, los traficantes de personas o mejor conocidos como coyotes, están innovando los métodos para transportar migrantes. Ahora han optado por la vía marítima. Kelly Orantes, al sur de la frontera.